Estamos en las inmediaciones de lo que es el módulo habitacional o viste número 2 colindando con la colonia Arbustos. En este lugar que es la calle El Retorno del Crepúsculo, casi en su cruce con la justa sierra, hace un par de meses surgió una fuga de agua potable. Vino el personal de Comapa y medianamente rehabilitó este problema. Sin embargo, al tercer día se volvieron a presentar las aguas en la superficie. Bien, hace para dos meses que este problema persiste. Sin embargo, hoy a estas fechas se ha reproducido el problema debido a que ya en casas de lo que es Arbustos ha surgido una fuga, pero ahora del sistema de drenaje sanitario. Como podemos observar en imágenes, aquí están fluyendo las aguas negras. Estas aguas negras que se juntan ya con las que genera la fuga de agua potable. Esto ocasiona que se haya formado un torrente de agua limpia con aguas negras, cuya presencia se ha intensificado de tal manera que el desbordamiento de estas aguas, aparte de un encharcamiento, ya ha formado una corriente de agua sucia y agua limpia que se prolonga por la calle Justo Sierra, desde este lugar que es el crepúsculo del retorno hasta el canal que va hacia la colonia Vicente Herrero. Cabe mencionar que la presencia de estas nauseabundas aguas ya, un sistema ambiental bastante contaminado, pues se ha crecido y la negligencia, apatía o como podamos llamarle al comportamiento de la comapa ha permitido que esto esté ocasionando una serie de problemas a los vecinos de este populoso sector. Donde vamos desplazándonos, estamos viendo por una de las aceras, la corriente de las aguas sucias, los estancamientos, los encharcamientos que hay. Y lo más grave de esta situación es que en este perímetro se localizan varios establecimientos comerciales, los que se ven afectados con los pésimos olores, contaminante presencia de estas aguas negras que cruzan, que están las entradas de estos establecimientos comerciales. independientemente de esto, siguiendo el curso sobre el ajuste de sierra en su desplazamiento de estas aguas contaminantes, pues nos damos cuenta de que pasa frente a una carnicería, frente a una tortillera. Caray, se trata ya de una contaminación que va mucho más allá del medio ambiente. Comapa ha mostrado oídos sordos para atender este problema. Un problema que al paso de los días se agudiza. En este medio de comunicación hará cosas de un mes, unas tres semanas que dimos cuenta de este problema. Sin embargo, parece ser que se predica en el desierto. Hay oídos sordos por parte del personal y la Gerencia General de Comapa. Al no atender, como se debe, este grave problema de contaminación ambiental. Como estamos viendo, los encharcamientos no son de hoy, no son de ayer. Y va por ambas aceras de lo que es la calle Justo Cierna. Esto mantiene que sobra con mucha molestia a los vecinos que día y noche deben de soportar los pésimos olores que provienen de estas aguas. Aparte de que puede ser un foco de infección, que debe de ser atendido por las autoridades sanitarias. Tampoco dan ni tienen participación en este tipo de contingencias. Que bueno, pues, si bien es cierto, no es competencia para solucionarlo de las autoridades sanitarias, pero sí pueden intervenir para hacer un llamado y pueda intervenir la Comapa. Si continuamos esto, nos vamos a ir unas cuadras más adelante. Haremos una breve pausa. Con la presencia de esas aguas de las que hacemos referencia, bueno, pues también nos damos cuenta de cómo hay otro tipo de negocios que se dedican a la venta de alimentos. Y bueno, tienen que hacerlo bajo estas condiciones. Unas condiciones insalubres que no deben de estar si hubiesen sido atendidas con tiempo. De manera oportuna para evitar que este problema se agudizara y creciera. Se generara un ambiente más difícil de solucionar. Pero parece ser que Comapa ha sido rebasada en su capacidad para poder resolver este tipo de problemas. No tiene recursos, no tiene personal capaz, no tiene ni insumos, no tiene nada para poderle dar, garantizar a la ciudadanía un estado, pues, de salud. Porque estas aguas negras, esta agua que contamina el ambiente, atenta y pone en riesgo la salud, no de una ni de dos familias, de dos colonias, de un módulo internacional como es el Povice 2 y lo que es la populosa colonia Arbustos. Aquí donde nos vamos desplazando por la calle Justo Sierra, estamos a menos de 60 metros de llegar a lo que es el canal que conduce a la colonia Vicente Guerrero. Y pues, estamos viendo como las aguas que tuvieron su origen allá por el retorno del crepúsculo en Povice 2, que han venido en un trayecto para venir a encharcarse en este lugar, que es parte ya de la colonia Arbustos. Es algo que no debe de ser, sin embargo, pues lo estamos viendo. Y aquí las aguas cambian de rumbo, toman una de las calles adyacentes de la colonia de Arbustos para seguir lo que son las zonas bajas y ir a descargar al canal que ya habíamos hecho referencia.